Bueno pues ya lo han visto en el barrio de Nueva Segovia en este domingo Está todo preparado para esa tradicional juliada en la parte anexa en el parque de la zona verde De esta parroquia de la resurrección del señor en este popular barrio segoviano Fernando y su equipo han preparado con cariño esas juliadas Para que las personas que han vivido de cerca estos días de las fiestas puedan degustar esta comida popular Es un domingo ya saben donde estrenamos el mes de septiembre Esta tarde tenemos el primer choque en la albuera de esa primera red Entre la gimnástica segoviana y el conjunto de la Ponferradina Ahí estaremos desde las 6 ya que ya saben que está previsto también La entrega a la gimnástica segoviana de esa copa, de ese trofeo Como titular de ser campeona de liga de su grupo la pasada temporada en la segunda red Comenzó ganando el equipo de Ramses Gil Como saben el pasado fin de semana a la Morevieta Esperemos que hoy salga todo según lo previsto En el estadio municipal de la albuera desde las 7 en punto Ahora es el turno de la dulzaina El bombo, el tamboril Porque como ven, ya lo han visto Ese caldero está preparado con las judías Para terminar esta fiesta de San Mateo En este popular barrio segoviano Desde Nueva Segovia Para Segovia 247 Los saludos, un gusto Javier López Javier López